Hace 10 años, tras los asesinatos de los obreros, el Ministerio Público dirigido por Ana Matilde Gómez montó una cacería contra el secretario del Suntrax, Saúl Méndez. Se valió para ello de un reconocido delincuente y de una patraña del Consejo de Seguridad del gobierno de Martín Torrijos. La verdad salió a relucir en el juicio donde Saúl fue declarado inocente. La unidad y la lucha de los trabajadores impidieron esta injusticia. Sin luchas, no hay victorias.